Ya se va a acabar el año y no hice nada, nada por bajar esta mendiga panza. Toda mi ropa ya me queda apretada, y la que me regalaron es mediana. Lo que me salieron bien fueron dos cosas, unos cachetotes y otro par de lonjas. Le seguimos dando al recalentado, no veo que se acabe, esto creo que va pa' largo. De doce kilos que iba yo a bajar, solo me quedan veinte ya no más. Es que mi invita ni cosa me da, decir que no eso se mira mal. Lo que me llena de relajación, es ver a gente que al igual que yo, este año ni un solo kilo bajó, pero eso si demasiado subió. La dieta la cara me vio, la reata otra vez nos cargó.